Rumores de que República Dominicana está en venta y ante todo esto, Luis Abinader es quien tiene la respuesta, pero quizás también nosotros a través de un análisis. Y precisamente al mismo presidente Luis Abinader, Alvarito le ha dado un consejo que si lo escuchó, ojalá y no le haga caso. Recuerdo que cuando Leonel Fernández llegó al poder en el año 1996, utilizó el término capitalización para ocultar la real importancia. La intención de privatizar varios organismos del estado o instituciones, entre ellos la famosa CDE. Hoy en día, cuando escuchamos el término alianza, o la frase más bien, alianza público-privada, y cuando vemos un poco el proceso, nos percatamos de que en esas, entre comillas, alianzas, lo que tenemos es una especie de asociación, si cabe también esa palabra, en la cual el sector privado será quien tendrá la facultad de decidir. Entonces, eso no es una alianza, porque lo normal es que cuando se da ese tipo de consentimiento, ambas partes tengan la facultad de decidir. Eso no es lo que estamos viendo en este caso. Miren, se ha hablado del tema de la privatización del servicio del agua. Se ha hablado también de la privatización de algunas instituciones del sector salud que trabajan con las personas más necesitadas, gente que solo podría hacerle caso, digamos, frente más bien a un padecer o a un hachaque de salud de esos que cuestan tanto dinero a través de la asistencia de uno de esos organismos. Yo quiero que ustedes, para que tengan una idea de por qué es tan importante el tema de las alianzas público-privadas para nosotros como sociedad, en medio de todo esto, de que si el que va para la Chirola es Gonzalo Castillo, de que si primero va con este señor Jean Alain, de que si finalmente van a procesar al mismísimo Danilo Medina. En medio de ese contexto de morbo, qué sé yo, politiquero, tenemos este tema, en donde Luis Abinader está decidiendo el destino durante los próximos cuatro años de muchos organismos asistenciales del Estado. Pero para que ustedes tengan una idea, yo me voy al pasado y hago una analogía histórica. Miren, en la Europa del siglo XIX, con el nacimiento de la medicina como ciencia médica, estaba ocurriendo algo muy sensible. Y era que los médicos, en aras de descubrir la sintomatología, la manifestación de algunos padeceres, dejaban que los pacientes, literalmente hablando, la indirecieran. Las vidas de los mismos no importaban. Al médico lo único que le interesaba era saber cómo se desarrollaba ese padecer o ese malestar. Tuvo que darse una protesta social, un proceso de metanoía para que el médico se aterrizara y entendiera que lo importante del proceso era salvar la vida de un ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque el empresario del siglo XXI, sobre todo en República Dominicana, tiene en mente, o más bien ha olvidado, que la rentabilidad de su quehacer se da como reflejo de la satisfacción que siente una persona cuando una necesidad o un placer ha sido, por así decir, llenado, ¿no? Cuando adquiere o paga dinero por un servicio. El empresario se ha enfocado solamente en el número, en el superávit, en la rentabilidad por la rentabilidad y punto. Y en ese proceso ha terminado sacrificando al ser humano. A mí no me queda claro si un Juan Bicini, un Pepín Corripio, un Bonetti, Reineri, etc., un Barletta, no, han desarrollado una formación humana a un nivel tal que les ha permitido precisamente recordar eso. De que el negocio aquí no es llenarte los bolsillos per se, sino satisfacer una demanda, preocuparte por elaborar mecanismos o formas para que esa demanda sea asequible y la rentabilidad se dé sobre la base de la masificación del servicio. Porque lo que ocurre con el empresario dominicano es que en aras de no querer correr riesgos, concentra el servicio en la gente que lo puede pagar. Es decir, la gente de clase media, clase media alta, clase rica, ¿no? Porque no quiere coger lucha, no quiere arriesgarse con los pobres. Pero ese no arriesgarse es básicamente no sentarse a elaborar una forma en la cual ese servicio sea masivo y a la vez rentable. Ese es el reto que no quieren asumir porque se lo quieren ganar suave, sin quemarse las neuronas, como hacen los empresarios gringos, que ahí es donde se diferencian o donde más bien nos diferenciamos, pero a la baja. Es por el criterio que tienen esos empresarios, señores, que no podemos quizás arriesgarnos al tema de esas alianzas público-privadas, donde son precisamente ellos los que van a decidir. Por eso ese tema es tan importante para todos nosotros. Mucho cuidado con eso. Ustedes imaginan la privatización del agua en manos de personas que en lo único que están pensando es en números y en el hecho o más bien de calmarle la sed a la gente, eso es muy peligroso, muy peligroso. Por eso no se deje llevar mucho de que si Jan Alain, de que si Gonzalo, de que si Danilo Medina. No, 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 no. Préstenle atención a esto. ¿Qué es lo que va a hacer realmente Luis Abinader con esto de las alianzas público-privadas? Y en un próximo análisis les voy a revelar lo que sí está pasando a este segundo con la privatización de la onza y del metro. Pero eso será en otro análisis. Así que ustedes estén pendientes. Escúsenme que llegué tarde. Es que había un tapón grandísimo. Le pregunté a la mes si había un accidente y me dijo que no. ¿Qué era que iba a pasar el presidente? ¡Qué desgracia la mía! No, no, no se preocupe, entre que lo están esperando. ¿Pero y cuál es el misterio, eh? A mí no me gustan las sorpresas. Pónganme claro, es Lionel que está ahí adentro. No, no, es que el partido le hará un reconocimiento. ¡Entre, entre! Ah, pero gracias, gracias. Yo sabía que mi partido me ama. ¡Ey! Remember me. ¿Y quién haré tú? El peledeíta de las bases. ¡Pienso a Pitola! Si aún no te has suscrito a Impolíticamente Correcto, es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Estamos también en la web www.impolíticamentecorrecto.com y estamos en Facebook a Neudi Santos de O. Y hablando de web, un saludo a la gente de www.controlandoelegido.com La diáspora dominicana que se informa de todo lo que ocurre en nuestro país y también ve los capítulos de Impolíticamente Correcto a través de www.controlandoelegido.com con J porque se refiere al barrio de Santiago. Alvarito le aconsejó recientemente a Luis Abinader que endurezca las medidas restrictivas y que incluso cierre los peajes porque supuestamente la gente no respeta la autoridad. Me parece un consejo desafortunado, pero no es eso realmente de lo que quiero hablar. Alvarito ha estado de manera insistente diciéndole a Luis Abinader que se dé un borrón y cuenta nueva. Ya ustedes saben en República Dominicana lo que significa la frase borrón y cuenta nueva. Pero para que se dé ese proceso tenemos que referirnos a una sociedad dominicana que no tenga la facultad de recordar. a una sociedad en la cual el olvido sea algo común. Pero este tema de que la gente o de que el dominicano no retenga no tiene que ver solo con el hecho de que lo que se dice, de que los pueblos que no reconocen su pasado están condenados a repetir en el futuro sus desgracias. No. Tiene que ver incluso con el hecho de que en efecto, científicamente se ha comprobado que cuando tú como individuo no tienes la capacidad de retener el pasado, atrofias en términos neuroanatómicos la capacidad de evaluar, calcular y razonar las consecuencias de tus actos a futuro. Pero entonces quizás Alvarito está pensando en una sociedad dominicana de los 50, de los 60, de los 70, donde precisamente se podía decir, se podía afirmar que la gente olvidaba. Pero hoy día en la época 3.0 las cosas son distintas porque ya no importa que la gente no tenga memoria colectiva. Ya no importa que exista una especie de Alzheimer social que en efecto nos haga olvidar. Porque tenemos ya la comunicación, no la manera tan vertiginosa en la cual las cosas se difunden que quizás de repente olvidemos que Danilo Medina dijo en el año tal que no iba. Lo mismo dijo Hipólito. Pero de repente nos llega una notificación de YouTube con un video, con una fílmica de alguien analizando cuando fulano dijo eso y entonces, oh sorpresa, volvemos a recordar. Lo que quiero decir con esto es que básicamente la sociedad del borrón y cuenta nueva ya no existe, Álvaro Arbelo. Parece que tú estás en un búnker y no te has dado un update de cómo están las cosas hoy día. Es imposible la aplicación de un borrón y cuenta nueva en este actual contexto social. Todo lo contrario, de tratar de que eso se lleve a cabo, estaríamos propiciando una nueva crisis social, un nuevo estallido, una secuela de la Plaza de la Bandera, quizás más, digamos, algo, un fenómeno que se nos vaya de la mano. Porque honestamente, el dominicano de hoy día, joven, entre 20, 30 años, clase media, baja, clase media, quiere en efecto que algunas personas caigan. No estamos hablando de que queremos que rueden cabezas. No, no, no. Simplemente se está hablando de que no debe tener lugar un borrón y cuenta nueva. Y así como en el PLD pidieron acusaciones y crellas sustentadas, precisamente, yo no sé qué harán si eso se da. Yo no sé si Luis Abinader sabe, pero hay mucha gente, de esos incluso que votaron por él, que están dispuestos a tumbar este gobierno en caso de que no se dé aquello. Y yo no sé si Luis Abinader está dispuesto a correr ese riesgo. Pero también la gente está al tanto de que no quiere chivitos, no quiere peso medio, no. La gente quiere ver caer cabezas, peso pesada, claro. Siempre y cuando haya un elemento, en términos de prueba, que comprometa a esa persona. Porque tampoco no vamos a convertirnos en un paredón de fusilamiento moral y social sin que existan los elementos jurídicos en ese lugar, que, digamos, incriminen, y esa es la palabra, no, a esos individuos al más alto nivel en la actual cúpula del PLD. Porque tenemos que ser conscientes de que en ese partido se está dando un proceso autocrítico independiente de Danilo Medina. Son jóvenes y ya usted comenzará a verlos porque hay un proceso de rebeldía en ese partido. y lamentablemente para Danilo esa rebeldía no viene en una sola dirección sino de varias. Ahora bien, Alvarito, hablar de borrón y cuenta nueva es una demostración de que simplemente tú no estás, digamos, a la par con el espíritu de los tiempos en República Dominicana. Pero yo sé que psicológicamente hablando, eso es algo que a ti te importa en lo más mínimo. pero afortunadamente sí le importa a quienes tienen que importarle que es a la ciudadanía de la República Dominicana de la época 3.0 que padece las desgracias de el mal accionar de nuestra clase política. Por eso, hablar de borrón y cuenta nueva no es solo un consejo peligroso, es incluso hasta algo macabro por parte de este señor que, caramba, no es que deje de hacer comunicación sino de que quizás debería al menos preocuparse un poquito por el sentir, ¿no?, lo que clama la gente en estos días. Pero que va, sabemos que a él eso se lo pasa por donde menos brilla el sol.